Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí ya en lo que vendría siendo el último capítulo del Resident Evil 8 Juego que, bueno, ya está mejorando un poquito porque la fábrica me está molando más Y, 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 de momento teníamos que poner el blason este, así que la llave de Hezenberg que la hemos fabricado Hemos fabricado también el martillo, pero lo hemos vendido por 45.000, si no me equivoco Y... Eres todo un valiente Gracias Pero ya está bien de charla Hora de morir Puedes oírlo, ¿verdad? Alguien te espera Vale, porque sigue esperando, ¿no? Yo, de momento, voy a pillar todas las cositas Y ahora nos preparamos A ver, prototipo Sturm He usado el mototurbo, barato, pero es imposible de controlar Lo único que hace es cargar hacia adelante Demasiada potencia en el reactor De frente es completamente invencible Pero el muy listo se las ha arreglado para cortarse los brazos con la hélice Además tiene problemas de sobrecaliento De sobrecalentamiento Cuando corre durante largos periodos de tiempo Conclusión Un fracaso total Sí, pero aún así da un poquito de miedo Ese es el señor que lleva un helicóptero Que agarra un helicóptero, ¿no? Y que intenta reventarnos Eh, ya lo vimos en el capítulo anterior Pero bueno, no nos No nos molestó mucho El tema es que nos va a molestar ahora ¿Vale? Así que vamos a recargar las armas Y de momento, pues Pues eso Por aquí aparecerá, ¿no? Destrozando cosas Ahí está No tengo tiempo para esto ¡Fuera de mi camino! Eh, ¿hola? ¿Qué cojones? Qué guapo, ¿no? ¿No veo? Sí veo O sea Un completo fracaso Pues sí, la verdad es que sí Bueno, está ya un falla, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Colega Que yo eso no lo sabía, hombre Vale, vamos a curarnos un poco Ah, mira Ya tengo Corre, 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 corre Joder No me da tiempo Estoy muertísimo, ¿no? Está loco, ¿eh? Está maldita mente loco el colega Mierda, he fallado, tronco Mierda, he fallado, tronco Pobre, hombre Lo deseas pesado Ya está bien ¿Cuántos disparos te tengo que meter, colega? Otra vez A lo mejor no tengo que esperar que se Que se enfríe tanto No, no, no Acabo en tu prima, colega Con la pared De los cojones Estoy por sacar La puta Maclum ya, ¿eh? Joder Es que la putada La putada Es que no me da tiempo ¿Dónde está? No, no Nos hemos quedado sin paredes, ¿no? Prácticamente Hombre, una mina sería buena idea No lo sé Hombre, lo suyo sería Darle de una puta vez A ver A ver Si me lo puedo cargar Ya de una maldita vez El bicho Está asqueroso, colega Pesado Pero es que no da tiempo Es que no da tiempo, tío De verdad que no da tiempo Es que no da tiempo, tío Otra vez fuego, colega Vamos a tener que poner Una puta mina En serio, tío Bueno, le ha dado un poco igual, ¿eh? No te levantes Ah, que ha muerto Vale Por fin, colega Corazón Mecánico Complejo, ¿no? Eh O sea Tendría que haberle puesto la mina Así ya a tiempo, ¿no? Entiendo Pero Yo que sé Quería darle por detrás Y punto, ¿no? Pero bueno A ver Eh Y esto aguanta, ¿eh? Buena construcción Chaval Un poquito de tal Y Creo que no me dejó nada ¿No? Vale Pues venga Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Cigarro Por la cara ¿No? Vale Miranda es abominable Sus mentiras no tienen límite Bueno, es el cigarro del nota este, ¿no? Para ella no somos más que un puñado de experimentos fracasados con Cadú Con Cadú Eh Yo solo tuve la suerte de ser más compatible con esa cosa A diferencia de los pobres desgraciados de la aldea Pero todavía me llama hijo Vaya broma Nunca olvidaré lo que me hizo Esa puta loca Esa puta loca no ha estado cuerda en su vida No es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia Miranda no solo cambió mi cuerpo También me arrebató mi dignidad Si no la mato Mi vida jamás me pertenece Me pertenece Me pertenecerá Aún así Puede que esté loca Pero sigue siendo muy poderosa Puede adoptar la forma de quien quiera Usando la Megamiceta O sea, a lo mejor Se ha hecho pasar por la bruja Esa La clave es Esa Mocosa Rose Si pudiera hacerme con su poder A lo mejor Hablando del tema El padre de la criatura Ethan También tiene un cuerpo muy interesante Podría conseguir que me echara una mano Ok Pues ahí lo vemos Tiene un cuerpo La mar de interesante ¿No? O sea, son modos Joder Una locura Nosotros también Un portento físico Que flipa Si nos cae una mano Nos la pegamos Venga Vámonos Vale Entiendo que ya Por aquí únicamente Esto tiene pinta también De otro miniboss O algo así ¿O qué? Un poco raro De momento Esta zona Va a pillar esto Y ahí hay Cositas Creo que no Vale Parece que no Vamos por aquí Buen camino ¿Eh? Verás Vale Buena grúa Esta ¿No? Llegamos a la puerta Y no hay más nada O venga Para adelante Me gusta como se abren las puertas ¿Eh? Me mola Vale Por ahí hay otra Y por aquí No hay más Nada Vale A ver qué pasa Aquí está el colega The final boss A ver tú Como le ganas También te digo No está mal No está mal Winters Qué guay Pero tengo una rebelión Tengo que liderar Así que apártate A ver Entiendo que las balas Las Las controlan ¿No? Bueno Bueno Había agua ¿No? Quédame Que si había suelo Y no me muero Me lo creo ¿Otra vez? Sí Otra vez Pero Pero Esta vez Sube bastante más rápido Bueno Vamos por aquí No sé cómo se podría enfrentar Al Al tronco ese Tío Porque Por aquí ¿No? ¿Hola? Ah vale Quitar Mira un poquito Vez arriba Hostia Vaya pulguitazo Hostia Era Miranda Claro Que se hacía pasar Es un arma biológica Cambió de aspecto Y se hizo pasar Por Mia ¿Y Mia dónde está? Sobrevivió a los disparos Así que tengo que terminar El trabajo ¿Mientes? ¿Y por qué no me lo dijiste Entonces? Porque sabía Que vendrías A incordiar Ya es duro Operar A un sincivil Este por medio ¿Por qué nosotros Chris? ¿Qué coño Está pasando? Muy bien Ethan Vale Te debo una explicación Hombre Dame esa llave Y ahora me da con ella Y me deja noqueado ¿Cómo? Maldita sea Creí que podría Salvar a mi familia No puedo salir de aquí No puedo hacer nada Eso no es cierto Mira esto Mis hombres me lo acaban de enviar Miranda Mira bien Rose Joder Tenemos que irnos Tranquilo Mis hombres Controlan la situación Tiene a mi hija No lo entiendes No tienes ninguna oportunidad Contra Miranda Madre mía Voy a terminar De colocar explosivos Aquí Ve al ascensor Nos veremos arriba Y te prometo Que salvaremos A tu hija Juntos Puedes estar seguro Y cuando encuentre A Miranda Voy a matar Bien Móntate Móntate Y Hazme un favor No hagas mucho ruido ¿Qué dices tú? Se le ha ido la olla Un poquito Con la tanqueta esta No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás O sea Esto es el final Pues no me lo esperaba Tan cerca Escuadrón Hone Wolf Hemos completado El reconocimiento De la fábrica No hay pruebas No hay pruebas De conexiones Con la organización No ha habido suerte Conseguí hacerme Con varios documentos Que revelan Los experimentos De Miranda Lo que confirma Nuestras teorías previas Parece haberse infectado A sí misma Con la mutuomiceta Lo que le ha provocado Varias habilidades Incluido el mimetismo Puede controlar Las células De su cuerpo Y transformarse En quien sea O en lo que sea O sea Que se transformó En Mia Lo que pasa Y lo que yo no entiendo Es No sé A mí no me cuela mucho Pero bueno Se hizo pasar por Mia Y se infiltró En el hogar De los Winters Su objetivo Era secuestrar a Rose Es posible Pero si Si se hizo pasar A Es que no lo entiendo O sea ¿En qué momento? Porque Mia me dio a Mia El bebé O sea Os acordáis Al principio Mia Me dio a Mia A Rose Para que la acostara Con lo cual ¿Por qué no? Cuando ya la tenía En la mano O es que cuando yo La acosté Fue ahí cuando Miranda Se intercambió Por Mia Y Mia ¿Qué pasó? La noquearon ¿Cómo desapareció? Es que no sé No se explica Es posible que pensara Que podía controlar a Rose Si adoptaba La forma de su madre Cuando atacamos Frustramos Su plan Así que se hizo pasar Por muerta Durante el transporte Se revivió a sí misma Mató a todos los que Estaban en el vehículo Y se llevó a Rose Lo cual tiene sentido ¿No? Las cosas no salieron Como ella esperaba Pero al final Consiguió lo que quería Entiendo Hasta ahora Es hora de reunirse Y volar por los aires Este lugar Es posible que esto Se convierta En un combate Contra Heisenberg Pero creo Que he encontrado Algo bastante útil Dejó unos juguetes Aquí abandonados E incluso está hecho De un compuesto De metal Y polímero Una combinación Que no pude controlar Hora de cambiar Las tornas Alfa Ok Pero O sea Entonces Desde el primer momento Mía No es mía Es Miranda Es lo único Que no me queda Del todo claro O era mía Y cuando yo ya llevé A Rose A acostarse Ya era Miranda No lo sé Pero bueno Vale No hay objetos Por aquí Si Si que hay algún objeto Que otro Vamos a pillar esto Vamos a pillar también 8 balitas de pistola No voy a hacer Que me dé 50 El amigo Y por aquí Pues no veo más nada A ver por esta parte No, no Diría yo que no Pues venga Vámonos Puedo guardar aquí Por cierto Vamos a guardar Bin Y bin Y mantenemos Vale Y este se supone Que será el final A ver Yo me esperaba Que habría que matar A Heisenberg ¿No? Y luego Pasa ahí algo más O sea Habría algo más Que hacer Y entonces Ya nos cargaríamos A Miranda ¿No? Esto es un poco loco ¿No? Me recuerda Al Batmobile Pero a ver El Heisenberg No controla El metal Y estas cosas O sea Si yo disparo No debería controlar Los disparos En plan Magneto No sé En fin A ver Cargar Cargar cañón Bloquear Bloqueamos Así Que guapo Ametralladora Mantén Cargar cañón Y disparar Ok Vamos a ver Que tal se me da Ojo Zona despejada Es por aquí ¿No? Es una maldita Cucaracha ¿Crees que puedes Conmigo? Vale Hora de perdiar Antes de matar A esta Zona Acabemos Con esto Vale Vale Bueno creo que ha pillado Un poco conmigo Puta dada a ver Admirar Constitu Muy bien ¡Vamos! ¡Suéltate! ¡Muéstrame tu poder! Me la pilla ¿Te ha gustado? ¡Ja ja ja! ¡Sigue disparando! Vale Vale ¡No! ¡No te rindas! ¡Esto es el poder Del amor paternal! Sí, sí Pero Este ha estado Lido ¡No te rindo! ¡Me gusta el cañón! me encanta esto se ha convertido ahora en un otro eres mi único fan o si? uff que estoy bastante jodido y no me puedo, no me puedo curar más vale si, si mierda te lo has puesto al cincrón? jajaja venga a ver, te tengo ya no? me esta medio destrozado amigo que yo tambien eh? que dice? que dice? que dice? que dice? por la parte ahora de bajar del pedestal ahhh 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 madre mia no no ejército de metal voy a acabar con el idiota de craig's red film ahhh ¡Lo primero, tú! Vale, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué cojones hago? ¿Qué dices? Que me ha venido súper rápido el bro. ¡Impresionable! ¡Me llamamos Satan! ¡La recta final! ¡No lo que piensas! ¡Acaba! ¿Verdad? ¡Carna y sangre! ¡Jamás me vencerán! Vale, ¿cómo te mato, tú? ¡Eso es un maldito, niña! ¡Solidhan! ¡Y su sangriento final! ¡Ja, ja, ja! Mal asunto, ¿eh? ¿Te diviertes? Sí, un poquito. ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Te diviertes? ¡Qué pena que yo sea tu único fan! ¡Ja, ja, ja! ¿Te diviertes? Un poco. Impresionado. Vale, pues me he quedado sin... ...puntas manos, colega. ¡Vos! ¡Dámenos! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que no sé a quién darle, colega. Ya por fin. Parece que sí, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deberías haber aceptado mi oferta! ¡Veras a Rose en la otra vida! ¿Co-co? ¡El poder de Raúl será mío! ¡Mi cuerpo no hace la pirata! ¡No! ¡No! ¡No puedo acabar así! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Matarla! No sé a qué estoy jugando, a los Transformers O a qué cojones estoy jugando ahora Pero... ¡Oc! ¡Oc! ¡Alfa! He oído explosiones Voy a encontrar a Miranda Y a salvar a Rose ¡No sin mí! ¡Es muy peligroso! ¡Espera ahí! ¿Me oyes? ¿Izan? Rose ¿Y esto? Bueno, la Miranda, ¿no? Ahora Es Miranda A ver, lo de quién eres... Es un poco en plan... ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora No Rose es su encarnación auténtica y final Crecerá y será capaz de controlar a las masas Y lo hará conmigo ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate Rose se salvará La Megamiceta nos cataloga a todos Sin embargo, ella renacerá como mi hija Es mi hija, no tuya ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial Pero he aprendido mucho de ti Así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfrentate a mí! Es que... ¿Para qué le dicen nada, amigo? Ah, que me ha quitado el corazón Estupendo ¿Tenía que pasar esto? Bueno, a ver que se flipan ahora Imagino que Seguiré vivo Porque claro, como tengo yo ahí el... Porque esto tenía que pasar O he fallado yo en algo Porque yo estaba viendo la cinemática tan tranquilo He confirmado la muerte de Ethan Winters No conseguí recuperar el cuerpo Pero he grabado pruebas Conéctate Y te explicaré la situación Mi equipo y yo nos descuidamos Ayer Creímos haber eliminado a Miranda ¿Te imaginas que pillamos a Miranda? A Miranda, digo a mí Que podía simular su muerte Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él Y a Rose a la fuerza Pero el vehículo En el que iban Fue atacado Cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban La última vez Que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Y va a pagar Por lo que ha hecho Vale Y ahora vamos a ser nosotros mía ¿No? Ah, pues no Quería que... Digo, no sé Mía a lo mejor también Tiene un pedazo de poder ¿No? Será nuestra capitán Escuadrón listo Será nuestra capitán O sea Será nuestra coma Capitán La BSA Ya ha llegado No han tardado mucho ¿La ajustes? No No cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse, gente Como en los viejos tiempos En marcha A la orden A la orden Madre mía Con un mostrado Averigua algo Recibido enseguida ¿Cuánto hace que no luchábamos juntos? Ostras Que guapo ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento Me ha hecho bajar de forma Pero por ti sabemos El plan de Miranda Jamás habría pensado Que se transformaría En mía Cinco tiros a la cabeza No es ninguna broma ¡Qué mal rollo! Vale 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 La cosa pinta bastante mal ¿Cómo planeas llegar a este objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa Cuando quieras, jefe Vamos Pues a ver cómo Atentos a posibles armas biológicas Recibido Pues a ver cómo Tenemos silenciador y tal, ¿eh? Madre mía ¿Qué más tenemos? Por cierto Bueno, bueno, bueno Tenemos el 1, el 2 ¿Esto qué? Localizador de objetivo Y el 3 ¿Qué es esto? Granada de mano Inyección para curarme Y bueno, muchas balas, ¿no? Esto con armas biológicas hostiles Hay más de los que pensábamos Cuidado Nah, esto revienta Esto revienta Qué pena que no puedo mirar Por la mirilla, tío Una pena en ese sentido Recibido Ok A recargar Nah, sí Pasándome el juego en fácil, ¿sabes? Y más munición por aquí Esto no lo puedo abrir Ok Vendrán los pajarracos también Bueno, 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 bueno La mutomiceta Pero ¿Me atacan? No, ¿no? ¿En serio a muerte? Ah, vale Ahora se lo Madre mía Cómo me lo cargo Cómo me lo cargo Vaya locura Vaya diferencia de personaje, ¿no? Bueno, por ahí puedo Vale Qué guapo Vale Tenemos que llegar a ese suministro Por aquí bloqueado Y por aquí sí que se puede ir Ok Vale, lo he visto Nah, nah De provisiones tengo yo aquí Lo que no está escrito Lo que no está escrito Vale, por ahí, ¿no? Vamos por aquí Como esto lo abrimos En su día, ¿no? Nah, qué guapo, tío Qué guapo Con inflarrojos y todo Lo único que no tenemos Una mira en el centro, ¿no? Pero bueno Suficiente Bueno Buenos días Y mira que tenemos El silenciador y todo ¿No? Nunca he visto Una colonia de paraceta Tan grande Vale A tomar por culo Vaya locura Eh... Cuatro No A ver, a ver Que me toca Cambia, cambia de arma Vale, recarga Es que no tengo No sé dónde están O sea, no sé Qué armas son O sea Están como más Alborotados, ¿no? Los colegas estos Vale, tengo el tres Que es la granada El cuatro Que es esto Y el uno Que es la tocha Esto es una locura Ah, vale Conchle No lo veía Esto todo No, no Esto, vamos Estoy en casa Apartados Vale, vámonos Vale, por aquí Por aquí no, ¿no? Bueno, por aquí He llegado hasta el objetivo Dios, es enorme Muy bien, lobo Apunto al objetivo Recibido, jefe ¿Cómo? Aquí, ¿no? Entiendo Y ahí Vale, hay un trastante No Vale, he hecho, ¿no? Madre mía Otra vez, Pablo Eres tonto ¿Quién me da? ¿Quién me da? Vale Vamos a darle Los de la BSA Atacan a las armas biológicas Tienes razón Quieren la mega Otro más Parece a punto De desmoronarse Un momento Recargando Son ellos Atenta Primeras Mierda No tengo más Estaba en tu clima Colega Eh, me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Colega Vamos a ver No tengo más cargo Bro A recargar Es el movimiento Que tenemos Ortopédico No lo siento Corre, 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 corre Ah, mira Tenemos más Más armita Por ahí Vale, perfecto Perfecto Dame las granaditas Por favor Dame las granaditas Por favor ¿Dónde están las granaditas? Equipar Acceso rápido ¿Pokeball? Atrapa Vale, recargamos Recargamos todo Un poquito Recargamos todo Yo creo que a estos Me los puedo cargar bien ¿No? Complicado Si no me dejas recargar Asqueroso Venga, venga, venga Recarga rápido Hijo de puta Mamón de mía Recarga rápido Colega Bueno ¿Tú qué pasa? ¿Eres inmortal o qué? Vale Guay Uno más, ¿no? Suficiente o qué Recargando Un minuto Tío, ¿cuántos hay que darles? Me cago en todo lo cagable No veo nada El objetivo es este, tío Venga, dale Ya Hombre, por fin Me ha tenido que dar 224 veces Chaval Vamos a ello ¿Esto está recargado? Sí Vale Vale ¿Eso qué cojones es? Ese es un Vale Ese es un Un grandote ¿Cómo estamos de vida? Estamos bastante bien Tenemos un pedazo de cuchillo Y... Ok Vale Pues vamos a reventarlo ¿No? Buenos días Vale Vale, tenemos esto Esto que es una Segadora Vida Y prácticamente Apoyo No sirve de falta Lobo Tengo a un tío duro aquí Necesito apoyo Lobo Y me quedo ¿Dónde, colega? A ver Yo creo que esto No va a ser muy interesante Pero bueno Hombre, algo Se que le hace ¿No? Aguantar Aguanto Vale A ver A ver como cojones Esquivamos eso ¿No? Voy a apurar un poco Bien Busca la señal Del localizador Eh... Complicaba Hacer esto Tú Menos mal Otro minutito Vámonos Mierda Coño Que me equivoco Con los putos controles Quería sacar La granada Y le daba Al límite ¿No? Recargándolo Vale Es que eso No se puede esquivar Por favor Por favor Por favor Justo ¿No? Bueno Me he comido el daño Creo Pero ¿Qué dices, colega? ¿Cuánto hay que darle? Uno más ¿No? Uno más no Ya está Pues más Maza gigante Para mí Para venderlo Ok Me he quedado sin granadas Tío Las granadas están muy bien Exacto Exacto Yo lo que entiendo Es que Estará encerrada O algo Bueno La megamizeta Aquí está O sea O sea He localizado He localizado la megamizeta Por fin podemos acabar Con este desastre Yo de todas formas No me creo Que Izan esté muerto ¿Sabéis? Seguro que se inventan Cualquier cosa Para resucitarlo En plan Le echan un poco de gel O algo Suficiente como para volar Toda la aldea Pues salgamos de aquí Y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido En espera Ya ha habido problemas De audio Tengo Miranda en el sitio De la ceremonia La raíz del mal No os mováis Hasta que lo ordene Con que mal rollo Deberíamos haberle contado El plan a Izan No teníamos tiempo Y no esperábamos Que mi canal actuase tan pronto Aún así Deberías haberle informado Sí Bueno No, vamos chetadísimo En verdad Vale, a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Lo de la sirenita Vale Abrimos Nombre del sujeto Salvatore Moreaus Afinidad con Cadu Baja Funciones cerebrales Son sorprendentemente bajas El Cadu Ha causado estrago En sus órganos internos Transformándolos En algo parecido A las agallas De un pez A una vejiga Natatoria Otro sujeto más Con división celular Irregular Lo que le ha transformado En un pez gigantesco El sujeto No puede controlar Su transformación Demasiados defectos Anfitrión No apropiado Para Eva Vale Siguiente Este es Oh, esta es la Dimitrescu ¿No? Alcina Dimitrescu Compatibilidad con Cadu Muy favorable Funciones cerebrales Normales Su capacidad de regeneración Es increíble El sujeto puede sanar Heridas externas En segundo Y transformar sus uñas En garras Casi al instante Su alta capacidad De regeneración Implica un aumento Considerablemente Del tamaño Nota Debido a una enfermedad Hereditaria El sujeto debe Ingerir carne Y sangre humana Con regularidad Para mantener Su capacidad regenerativa Sospecho que O sea La piscina que tenía Era sangre seguro Sospecho que si Y claro El vino Entiendo que no era vino Era sangre Lo que pasa Que no camuflaban En botellas de vino Sospecho que si Esa capacidad No se mantuviera En equilibrio Las mutaciones Quedarían fuera de control No es una anfitriona Apropiada para Eva Ok Vale Siguiente Este es el del caballo El Heisenberg Afinidad con Cadu Increíblemente favorable Funciones cerebrales Normales Tiene órganos eléctricos Similares a los de la raya eléctrica Narque japónica Dichos órganos Están sujetos Al sistema nervioso Del sujeto Gracias a ello Puede controlar Y conducir la electricidad A través de su cuerpo Lo que le da la capacidad De dominar campos magnéticos Y utilizarlo para mover el metal Un espécimen espléndido Pero no es un anfitrión Apropiado para Eva Y no estamos nosotros En una Aquí está la niña ahora Sí La de la luna Dona Beneviento Compatibilidad con Cadu Favorable Funciones cerebrales Normales A pesar de sufrir Una enfermedad cerebral severa Físicamente no es diferente A cualquier otro ser humano Sin embargo es capaz De segregar Una sustancia Que produce una señal Que le permite controlar A criaturas infectadas Con la mutomiceta Es más Cuando un ser humano Absorbe el polen De una flor en particular Dona es capaz De provocar Alucinaciones Lo que nos hizo A nosotros Con Con Mía Sin embargo No está desarrollada Mentalmente Y ha repartido Su Cadu Entre sus muñecas Para poder controlarlas A distancia No es una anfitriona Apropiada Para Eva Ya Es que al final Están todos Como unos putos Encerros Ese es el problema Pero bueno Por aquí Que tenemos Ah El Cadu Míralo Callu Con esto Controlan Las armas biológicas Vale Que tenemos aquí El feto Está asqueroso Vale Vale Esta es Nuestra amiga ¿No? O sea Esta es madre Miranda La cual Pues Entiendo que perdió Su hijo O algo así Y claro No lo pudo soportar ¿No? ¿Y esto qué es? Pintándole los ojos ya Aquí hay algo por detrás No Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Ok Querida Miranda Mis más sinceras disculpas Por no verle En persona Me encantaría visitar Su singular aldea Una vez más Pero estoy increíblemente Ocupado De todas formas Alguien inmortal Como usted No tiene motivos Para recordar A este pobre estudiante Medio muerto En la nieve Siempre he valorado Las revelaciones Que se me han Que se me concedieron Hace 15 años Durante mi estancia En su aldea Su investigación Fue mi inspiración Ojo En este tío Puede ser importante Pensar que se podía Transformar A un ser humano Infectándolo Con un organismo Es la idea De una visionaria Sabía que con el conocimiento Podría alcanzar Mi propia visión Dando un paso más En la evolución humana Incluso después De dos guerras mundiales Con la humanidad Empeñada En autodestruirse Mis convicciones Jamás han flaqueado Me he dado cuenta Sin embargo Tras reflexionar Sobre las muchas noches En que compartimos Nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones Son un tanto distintas Usted espera revivir A una sola persona De entre los muertos Yo aspiro A cambiar el mundo Su experimento No somos lo mismo Le falta Su experimento Con el hongo No me habrían ayudado A alcanzar Una infección exponencial Un virus Es mucho más efectivo Es por esto Querida Que debo dejarle Siempre me arrepentiré De este Swesker O alguno así Me arrepentiré De no haberle dicho adiós Eh Ojo Spencer Ahí está Mis culpas Por traerla A la luz Estos recuerdos De hecho Tengo noticias Que le serán gratas He encontrado La llave de la evolución El progenitor Un virus hallado En África Eso que es lo del Lo del Resident Evil 5 ¿No? Estoy considerando O es antes Formar una empresa Con algunos compañeros Y amigos Dedicada a una investigación Del virus Voy a llamarla Umbrella En honor al símbolo Que encontramos En la cueva Estoy un paso más cerca De hacer realidad Mi visión Ojalá también consiga Su objetivo Algún día Me ha enseñado tanto Y por ello Siempre estaré en deuda Con usted Sinceramente Soy eterno estudiante Oswell Spencer Ojo Cuidado O sea Este era No puede ser Vale Y aquí lo vemos Este es Ya decía yo Que era alguien importante Aquí tenemos A la chica De nuevo Muy bien Aquí con los compañeros Spencer Tiene que estar Por ahí Quien será Será el del centro Más o menos Luego tenemos Al chico de la derecha Con la cara Medio doblada El pobre Y tal O Spencer Es el No lo sé Mi Eva Han pasado 100 años Desde que te perdí Por culpa de la gripe española Me sentí tan impotente Entonces Pero ahora Ahora puedo devolverte La vida Con la mega miceta Tengo que probar La capacidad regenerativa De tu anfitriona La despedacé Y la reviví En el regulador De la mega miceta El cáliz del gigante Ya solo falta Unirla con la mega miceta La ceremonia Puede al fin comenzar Después de perderte Sucumbí a la pena Solo pude Arrastrarme A una cueva Y morir Solo quería estar contigo De nuevo Y allí estaba La mega miceta Por pura casualidad Cuando toqué Esa sustancia negra Mi mente Quedó desbordada Por el conocimiento La mega miceta Anula y absorbe La conciencia De aquellos que han perecido Sabía que si tu conciencia También estaba allí Podría encontrar La manera De devolverte La vida Tan solo necesitaba El anfitrión Apropiado Cuando volví A la aldea Implanté el hongo En la mega miceta En los aldeanos Eso me permitió En controlarlos Experimentar con ellos He experimentado Con cientos de personas Solo para encontrar Al anfitrión perfecto Incluso intenté Aumentar la eficiencia De la búsqueda Creando un parásito Llamado caudú Pero ninguno De mis experimentos Fue un éxito Hubo algunos Como alcina Que fueron casi perfectos Pero la mayoría Se convirtieron En licántropos Un día Una organización Contactó conmigo Con la excusa De querer ayudarme Les di las muestras De hongo Y tu ADN Pero lo único Que crearon Fue un defecto Eveline No fue un completo Fracaso Fueron ellos Los que me informaron Acerca de Rose Y sabía que sería El anfitrión Que buscaba Hubo ciertas Interferencias Pero finalmente Pude comprobar Su potencial Ahora mi investigación Ha concluido Eva He esperado Tanto tiempo Para volver a verte Ok Y esta es Eva Pero bueno No tiene sentido Que sea esta Eva Porque Eva Era una O sea Era un bebé ¿No? ¿O qué? O era una niña A lo mejor Era una niña Aunque aquí está Como bebé De momento Es que todas las que ha aparecido Las dos juntas Era una bebé Por eso lo digo A ver quién va a usar Ahora la navaja Con este tío Mira quién está aquí Arriba las manos Aquí Alfa ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Eres tú Mía Me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Encerrada Me lo esperaba Me lo esperaba ¿Cuál es la situación? Pero me esperaba yo Controlarla a ella No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste Joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Tu hija Pero el tronco superior La cabeza O los brazos Porque dependiendo De lo que me digas Estén un sitio o en otro Pero puedo salvar a Rose Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento mía Pero hay que irse Tenemos que destruir Esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero Pero a ver No entiendes Lo especial que es ¿Quién? ¿Ella O Él? ¿Quién es especial? O sea Ella es especial Eso está claro Pero A ver Entiendo que Ethan también es especial Mira Aquí estamos Seguimos vivos Sin corazón Porque no lo han robado No lo han robado ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué os dije? Que seguramente El nota Volveríamos con este tío A ver Me esperaba controlar A mía Pero Pero bueno Está más guapo Controlar al No me acuerdo Nunca del nombre Tío Del colega Hombre Igual no tiene sangre En el cuerpo Ahora mismo ¿No? Está toda parada Dímelo a la cara Evelyn ¿Qué haces aquí? Estás Muerto Muerto Pues no lo parece Pero yo Miranda Ella No Tengo Que Salvar a Rose No No fue Miranda Tú ya Estabas Muerto Ah vale Estupendo No puedo morir Porque yo ya Yo ya estaba muerto En verdad O sea Da igual que me quites El corazón Igual que me pego La mano ¿No? Ahí morí ¿No? Fuiste Asesinado Por Jack Te mató Hace tres años Ok Eso es imposible No puede ser Pero como tenemos el virus No Deberías ser capaz Deberías ser capaz De caminar Sal ya de mi Cabeza No Deberías Poder Caminar Jódete Jódete ¿Qué soy? ¿Qué soy? Hice todo eso Rose Mía Yo ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo No es más Que el hongo No volverás A ver A tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rose Tengo ¿Qué? Salvar A mi hija Ya estás muerto Muerto No pero como estaba antes ¿No? Pues ya está No ¿A qué? Salvar A Rose Madre mía El pantallazo Blanquito Pues a ver Cómo la salvamos O sea Estamos Entonces No sé Tío Ya me está calentando Esto la cabeza Bastante Ostras Espérate Que vamos a estar En el carruaje Del gordo Por la comida Que tiene Ahí está ¿Dónde estoy? Mi carruaje Ethan Tenía una pesadilla ¿Duque? Su batalla Contra Heisenberg Fue un espectáculo Pero ver a Miranda En carne y hueso ¿Cuánto he estado Inconsciente? Pronto Amanecerá Duque Hazme un favor Llévame hasta Miranda Lo suponía Así que ya estamos En camino Toma ya Llegaremos pronto El mejor personaje Sin duda Es el Es el duque Como el buhonero Pues claro Y otra vez Estamos aquí Y tú Vale Tengo todas las armas Y tal O sea La pistola Que me tiró Sigue estando Y entiendo que Vale Algo más No, ¿no? Vale Tenemos la pistola Tocha también Así que Podemos 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 Hacer cosillas Al final Me he dejado Ahí Algo Pero bueno Y el cuerpo ¿Qué tal está? Claro Que como no veo Mi cuerpo Hombre Parece que estoy Venga 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 Ojo Que estáis aquí Mi hermosa Mi hermosa hija Mi hermosa hija Ven a mí Es tú No Esa es Te he echado Tanto de menos Que esa es Rose Pero el pensamiento O sea La cabeza Esa es Rose ¿No la has visto La cabeza que tiene? ¿No? Mi poder Me abandona Rose Oli Hola 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 Pues si Dame a Rose Ahora Ya verás Una vez que te mate Todo Ethan Suéltala Me he pasado la vida Creando este momento ¿Pretendes Salvatármelo? Si Ella Me pertenece Mis deseos Se cumplirán No Rob Es mía Que cojones La aberración final Vámonos Bueno Bueno Estaba mejor con Rob Amiga Vale Mi pregunta es Pero bueno Pero bueno Que me está Me está Me está poniendo Me está poniendo Que flipo ¿No? No hay nada Vale Buena A ver Esta al viento Me da igual Todo ¿No? Vamos Deja que la muerte No te resistes Entiendes el amor Y no Sota ha tenido que doler Amiga ¿Cómo Puedes Negármelo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No te cuesta tanto entender Que Rose Es hija mía Y no tuya A ver, muere tú, hija mía Yo ya estoy muerto, o sea No sé si te has enterado de cómo va esto Vale, pero es que este juego Lo de esquivar y hacer un daño O algo Complicado lo tiene Bueno, enloquecer ya estaba Pero yo lo entiendo, o sea Me voy a reventar con... Qué cojones, que no me da cuenta tú Vamos a pillar un poquito de vida, ¿no? No tengo más vida tú No lo sé, porque no veo Vale, eh... Quema, 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 quema ¿Puedo tomar la forma que se me antoje? ¿Sí? ¿Un avión? Vale, vale, vale Espérate, amiga Me tienes ya un poco frito Te voy a reventar, colega Claro, lo que pasa es que ahora no me da mucha confianza, ¿eh? Muere, 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 muere Está pesadita, ¿eh? La chiquilla esta Vale, vale, vale Ahora sí Sí, pues toma Si combino a Rose con la mega mujer Mi hija podrá manifestarse al fin Sí, lo he pillado Yo creo que eres muy impaciente, amiga No me lo creo, he fallado Hombre, lo de maldita Más o menos Lo has clavado Me va a matar, ¿eh? Me mata Toma, pilla esa Un poquito más de Betadine Voy a cuidar muy bien Pilla esa Vale, 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 vale Ya está, bien Pilla esa Nunca he visto a un humano vivir sin ti Seguro que no eres uno de nosotros Yo creo que soy uno de vosotros, pero Sin querer Madre mía Te he tenido que reventar a mí Al final te mato a pistola Claro, tronco, pero ¿Cuatro hijos? ¿Cuatro hijos? Igual sí, ¿eh? ¿Sabes lo que es amar de verdad? Bueno, amar de verdad Yo creo que más o menos El buen cuchillo El buen cuchillo Venga Eh, ¿hola? Mira, madre mía Está bailando, ¿no? El hacer G A DG Más o menos Y ahora lo del Mikey Jackson Más o menos Y la ropa súper limpia Tranquila, Rose Tranquila Y este ni se ha despertado Está detecido Durmido Nunca le veremos la cara a Ethan, ¿o qué? ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es? Ethan Lo hiciste Se acabó Nos matamos el uno al otro Ethan Debemos irnos Ahora para que se le caiga el bebé Y se muera De un cabezazo La Megamigeta ¿Está viva sola O cómo es esto? Camina, Ethan Hay una bomba en esa cosa Que volará toda la aldea Mírame Cuando apriete esto Debemos estar lejos Joder Mia te está esperando Está viva ¿Me oyes? ¡Viva! Lo siento mucho Te quiero Cuídate, Rose ¿Eh? Podrás decírselo Vamos, estamos cerca No sé yo, ¿eh? Cuídate, ella Que sea fuerte Y lava Lava bien la ropa esa ¿Eh? Que tal va Porque Maldita sea Adiós, Rosemary Bueno, al menos No se llega a deshacer Del todo Pero a ver Tengo que esperar ¿No? Porque Si no espero No doy tiempo A que se vayan los demás Nada Al final Todos muertos Y a Ethan Que le de No, amiga Ve Ve Vámonos ya Espera ¿Dónde está Ethan? En marcha Tenemos que irnos No No podemos No sin mi marido Mia Siéntate y agárrate No hasta que me digas Dónde está Ethan Jamás nos abandonaría Ha ido a por tabaco Dime ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Ups Ups Pues estará muerto ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras No ¿Dónde está? Chris ¿Qué es lo que has hecho? Te han muerto ¿Qué es eso? Chris Redfield Es que nunca me acuerdo El nombre del nota este Se quedó para que escaparamos Lo siento Capitán Tiene que ver esto La BSAA no envió a soldados Es un arma biológica ¿En qué pensaban? ¿Qué? Envió a zombies Recoge al resto Pon rumbo al cuartel europeo De la BSAA Pagarán por esto Y ahí termina Ok O sea Podríamos tener Un juego luego Con Chris No sé Me gustó mucho El principio La verdad El juego a mí No me ha gustado Demasiado No habría pagado Los 20 pavos Que me ha costado La verdad El cuento La narración Del cuento Estaba muy chula Al final Los personajes Están chulos Y tal Están bien O sea Los personajes Están bastante bien Los 6 personajes Que tiene Y tal Que en realidad Está bien Lo que pasa Que la ejecución Como que no me convence O sea Por ejemplo El El tema De lo de la niña Esta chica Cuando Cuando nos Hemos tenido Que enfrentar A ella Eso ha sido Un coñazo ¿Sabes? En plan Ni me ha dado susto Ni me ha dado tensión A pena Era todo Venga Falta esta pieza Tengo que ir a Por esa pieza La tengo Ahora falta otra Venga La siguiente Como todo Muy pasillero Realmente Es que todo Muy pasillero Luego El tema De las mejoras De armas Al final Me desbloqueas Tú Otras armas Diferentes Mamón Tío No me desbloquees En la fábrica Ya O a mitad De la fábrica Una Uzi Y una Y un subfusil O una escopeta Así y tal Y yo Desbloqueamelo Antes Claro Mejor estaba ahorrando Porque pensaba Que a lo mejor Había un lanzacohete ¿Sabes? Que de hecho Pensaba Que iba a haber Un lanzacohete O algo así Los personajes Lady de Metroid Cuesta bien Sin más Las hijas Bueno Son inútiles ¿No? Luego El El tío este El hombre lobo También es un poquito Así Inútil Y bueno El caballo Se supone que es El hombre lobo Escogiste el espeto Así que más nos debes Al momento La niña quedó Atrapada en un espejo Sus padres La habían buscado Todo el día Y por fin La encontraron Con rabia Su padre Se enfrentó A la bruja Mientras su madre Rompió el hechizo Con su amor Pero la bruja Era más fuerte Y el padre Gritó Salva a la niña Así que la madre La puso a salvo Mientras el bosque Se consumía Ahora El bosque Calcinado Es un triste Recuerdo Del sacrificio De su padre Hoy en día Si un niño Fija la mirada En el yermo Paisaje Tendrá pesadillas En las que se verá perdido Buscando vallas Pues vaya Los escenarios También me han gustado Dentro de lo que cabe Es que Está bien Es que el juego Está bien Pero al final La sensación Jugable Jugable Y también un poco De historia Es peor O bastante peor Que el 7 Para mí No sé Lo de los animales Por otra parte Es como que Recetas No sé qué No sé cuánto Tío De verdad Tío Para que me hagan Menos daño Tío Dame otras cosas No sé Luego el tema Del dinero Pero realmente No puedo comprar Balas Ni cosas así Entonces ¿De qué me sirve El dinero realmente? ¿Para qué? Para comprar Mejoras de armas Que realmente Me dan lo mismo Entonces No sé Que pierde valor Y sobre todo Eso es máxima dificultad O sea En difícil Eso tiene que ser chungo Porque encontrarán Menos munición Los Enemigos Serán también Un poco más duros Con lo cual Gastas más Y recogen menos Y además El bug este Del sonido Que pasa De vez en cuando No entiendo muy bien El bug del sonido Pero bueno Es el único bug Realmente Que ha habido El del sonido Y no molesta mucho Pero bueno No sé En cuanto a rendimiento Hombre Yo tengo puesto El Lo del AMD Que es como el El DLSS de NVIDIA Pues el de AMD El FX Resolution No me acuerdo Como se llama Se lo he puesto Y me ha ido Todo el rato A 60 También es verdad Que las texturas No las he puesto Al final Lo máximo Porque daba Problemitas De bajones Y tal Y lo he puesto Un poquito menos Del máximo Pero Pero bien 60 constante Prácticamente Desde que lo puse Así Bueno No sé Si habrá aquí Algún Final O algo Típico Del Wersing Evil Entiendo que sí ¿No? O debería haber algo Imagino Pero bueno No sé Personalmente El 7 Me gustó Muchísimo Los gráficos Al final Son similares Y El principio Es lo que más me gusta De este juego El principio Tío El principio En la En el castillo Con los puzles Italia Aún así Los puzles Eran muy simples Algo más Corraete Hubiese estado Mejor Lógicamente En cuanto A diseño Y todo eso Pero Aún así Está Está bien ¿Sabes? Lo que pasa Que claro Está bien El castillo Luego Te vas del castillo Te vas a matar A una niña Y eso Te aburre Una cosa Que flipa Pues ok Luego Luego está Lo del besugo Gigante Y se estuvo Pues Ok No sé Tío Es como que No No me convence Y lo de La pelea Por ejemplo Con el Boss De Lady Lady Dimitrescu Por ejemplo O sea Que Se convierte Ahí en una especie De morciélago Enorme Y todo el rollo Tampoco Me convenció A mi mucho Más que nada Porque El juego No está preparado Para tu Enfrentarte A enemigos Que son rápidos Y que te atacan Muy recto Dentro que cabe ¿Por qué? Porque tú no te puedes Echar rápidamente Hacia atrás O hacia la derecha No tienes un dash No tienes un esquive Por así decirlo O al menos Yo no lo he encontrado Y no me lo han dicho En el juego Entonces Al no tener un esquive Y tener los pasos Y moverte tan lento Como te mueves Que solamente Puedes correr Además Hacia adelante No puedes correr Hacia los lados Pues Claro Se hace complicado También algunos enfrentamientos Sobre todo Cuando son grandes Y todo el rollo Por lo demás Es que no sé Qué más Decir El tema De protegerte Con las manos Quita muchísimo daño O sea Ayuda un montón Y Poco más Lo de madre Miranda Pues se sabe Es que se sabe Todo como al final ¿No? Pero Yo que sé Rarito Rarito Bueno Está ahí terminando Ya los Los créditos Y por supuesto Antes que este juego Recomendaría El 7 Y antes Que el 7 Para una experiencia Así Toguapa El Devil Within 1 Y 2 Es La leche Muchísimo Mejor En cuanto a Tensión Y todo el rollo Este Bueno Si siento Tensión Porque estoy Aquí oscuro No sé Que no sé Cuánto Yo también Da el volumen El máximo Pero Y porque al final Te ves una cosa Yo que tengo Una pantalla Tan cerca Y tan grande Ojo El cuento Termina de leérselo Y un anillo En negro Ojo Esa es la alianza Suya Pero Está en negro Ah cojones Que es la niña Ya Mamba Es psicótica No tanto Como mi ex Vale Ojo Que aquí Seguramente Pasará algo Y Y veremos A Ethan Vivo O algo Por el estilo Ya verás Así que Vamos a fijarnos Bien Se parece A la madre No pude venir La semana pasada Tengo un montón De pruebas Ya sabes Cómo es esto Ojo De pruebas No ha dicho Exámenes De pruebas A lo mejor Es Ojo Hablando Del maldito Diablo El deber Me llamo Pues claro Especialmente Hoy Claro Y hoy es el cumpleaños De ella ¿No? ¿Evelyn? No vuelvas A llamarme Eso Vale Era una broma Rose Podría mostrarte Cosas que ni Chris Sabe Que puedo hacer ¿Qué sentido Tiene esto? ¿Por qué la llama Evelyn? Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña ¿Qué? O sea No he entendido esto Tranquilízate Rose ¿Por qué? Te pareces mucho a él Bueno No sé Nadie le ha visto La cara Amigo Se parece a la madre No me toque Lo sé Te está vacilando De una forma Amiga Lo sé Porque yo Yo tampoco Tengo corazón A ver No entendió Ojo Se ve ahí Una persona No tendría sentido Que fuera un Un NPC Sin más Y el coche Se ha parado Ok Vueltas Y tal Y además A lo mejor Me ha contado eso Un poquito más de tiempo Por algunas cosas Que he hecho Para probar El tema De la grabación Y todo el rollo Que se me haya quedado Abierto Lo que sea Así que 9 horas y media ¿Vale? Me lo habré pasado En 9 horas y media Una persona Normal Se lo pasa En 8 horas y media O bastante menos 7 horas y media Si va un plin más rápido O si va pasando Pero yo la verdad Es que he ido He ido a todos los sitios ¿No? O sea Yo O sea No he pillado al final Todos los tesoritos Y tal O todos los cofres dorados Pero prácticamente He ido a todos ¿Ven? O sea He pillado muchísimas Muchísimas cosas O sea Yo he hecho muchas cosas secundarias Nueva dificultad Al día de sombras Lo va a jugar el Tato Me aburre En versión completa De tal 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 ¿Esto qué era? ¿Qué ponía ahí? Quiero hacer el Tato Comprado Una nueva partida Con algún objeto De tu partida Bueno Vamos a guardar Y vamos a guardar aquí Ok Y podemos empezar Una nueva partida O sea Aquí se supone Venga Vamos a iniciar Una nueva partida Gente Pero mira Ahora tenemos esto Sobrevía lo imposible Bueno Pero me da igual Vamos a ponerlo otra vez Normal El caso es que Quiero ver El tema De De Esto lo puedo pasar ¿No? Pues venga Que por cierto Esto me mola Un montón El Hace mucho tiempo Una niña fue con su madre Coger vallas Para su padre Mientras él trabajaba Me mola un montón El cuento O sea El cuento está súper bien Vale Aquí se supone Que esta es ¿Quién? Se durmió No había un cuento más Tético Solo tiene seis meses La de la tienda Dijo que era tradicional Un cuento local Además A Rose No le importa Porque no lo entiende Por suerte Nos mudamos aquí Para alejarla De todo eso ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente Vale 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 Ostras Es completamente Miranda Ten prudencia Y acuesta a tu hija Porque Porque O al menos Es la sensación Que ahora me da a mí Porque yo pienso Bueno Igual No lo es No sé qué No sé cuándo Y cuando ya te dan la niña Y la llevas arriba Ya se han cambiado Pero no Aquí ya es Miranda Además tiene sentido Porque la otra Podría estar en carcela Y todo el rollo Pero El tema es que es Miranda Porque El otro Le dice Oye ¿Recuerdas X cosas? Y ella dice Lo recuerdo perfectamente Y lo hace como enfadada Para como Para como que no se hable Más del tema Y tal O sea En verdad No lo recuerdas Porque no lo sabes Entiendo Así que Bueno En fin Molaría que eso se notara Más ¿Sabes? Se notara más Pero bueno En fin El juego A ver Está bien Gráficamente se ve muy bien Para mi gusto Creo que está bien optimizado O al menos Eso creo yo Como Como le doy a salir Aquí Saltar Salir Vale El tema del principio Es lo que más guapo está La verdad Sobre todo Cuando llegas al castillo De Lady Dimitrescu Y te vas por ahí Y no sé No sé cuánto Pero aún así Claro Las Es que los voces Han sido muy 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 ñe Todos Todos prácticamente ¿No? O sea Las hijas de Lady Dimitrescu Un poquito de viento Y se congelaban La primera Abrí las ventanas La segunda Abrí la ventana de arriba Y la tercera No me acuerdo ¿La tercera ¿Qué le pasó? Ah la tercera También lo mismo Otra ventana ¿Sabes? O sea que Como que muy similar Luego la madre ¿Qué pasó con la madre? Que le meto un cuchillo Especial Que por cierto Se cae el cuchillo Y me lo podría ver Que da como Una mejora del cuchillo Hubiese estado bien ¿No? Pero bueno En fin No sé tío A mí no me ha convencido Del 1 al 10 ¿Qué puntuación le doy A los juegos? Un 6 ¿No? Si Así en plan rápido Es que tampoco No lo volvería A jugar En cambio El Resident Evil 7 No sé Qué nota le daría Pero seguramente Un 8 Un 9 Bueno un 9 Demasiado ¿No? Pero un 8 Quizás si lo volvería A jugar En algún momento Podría Rejugarlo Este Este no No creo que lo rejuegue En la vida Porque no me ha convencido Lo suficiente La historia Está bien Incluso Ojo Ojo Incluso Tanto como la historia Como el plantel De De personajes Y sus Historias entre sí Y todo el rollo Puede Puede estar mejor Que en el Que en el En el 7 Pero es que aún así Me ha gustado menos Y yo Si leo la historia Aparte Creo que esta La historia De los personajes Me refiero De los enemigos Y tal Está mejor Pero claro Luego En el gameplay No funciona Tío Que es el tema De hecho El juego Funciona muy bien En interiores Y no han aprovechado bien Cuando te has enfrentado Al boss De la niña chica Esta De la muñeca Porque estás en un interior Podrías hacer ahí Una especie de PT Y has hecho una puta mierda La verdad Pero bueno En fin Lo dicho No sé Sin más La verdad Le tenía mucha Canavillaje Me han pasado Las dos putadas En los dos primeros vídeos De que no se ha grabado bien Y que daba problemas La grabación No sé muy bien por qué Y Y bueno Aún así Yo he disfrutado el juego En esos dos primeros capítulos En el tercero también En el cuarto también Y luego No sé si en el quinto No sé en qué momento Pero en el momento En el que En el que fui A ver a la A la niña Ahí fue cuando Ya me empezó A A saturar el juego Un poco Y mira que luego Mejora un poquito Con el tema De De la fábrica Que está bien Lo que pasa Que también es bastante Liosa Pero bueno Está bien dentro Que cabe Pero no sé Es raro En fin Muchas gracias Por verlo Gente Tenéis más series Aquí en el canal Y lo dicho Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Adiós Adiós Gracias por verlo